Así es, me acompaña el presidente de la Asociación de Empresarios de Comayagüela, don Eliseo Castro. Y se está haciendo por parte de esta asociación un llamado muy fuerte a las autoridades de migración, con el fin de evitar el qué. Bueno, primero quiero adelantar que ya hemos tenido reuniones tanto con la Alcaldía, Policía Nacional y Migración, que estuvo presente en relación a un tema específico en esta temporada navideña. Y desde que se vienen guatemaltecos y salvadoreños a también ocupar nuestras calles y avenidas de la ciudad capital, particularmente en Comayagüela, esperamos que en esta temporada navideña sea la excepción y que nuestras autoridades hagan lo pertinente para que extranjeros no se vengan a llevar el pan que corresponde a los nuestros. En años anteriores, ¿cuántos ustedes han contabilizado, cuántos extranjeros han venido a realizar comercio para estas épocas? Bueno, han venido cantidades importantes, de cienes de personas, particularmente de Ciudad de Guatemala y San Salvador, mismas que han llegado a estimarse en unas 600 personas. Creo que muchos problemas tenemos con tener ocupadas nuestras calles y avenidas de la ciudad con los conciudadanos nuestros que vienen del interior de la República, como para que tengamos que aceptar que vengan extranjeros a ocupar nuestras avenidas de la ciudad. Y esto más, si fuese a la inversa, si nuestros compatriotas llegaran a Ciudad de Guatemala o a San Salvador a ejercer ventas en las calles de aquellas ciudades, estamos seguros que al siguiente día serían deportados, aspecto o extremo que no se ha dado dichosamente en nuestra oportunidad. Por tanto, ¿qué deben de hacer las autoridades al detectar que hay presencia de extranjeros comercializando en las calles en este tiempo? Bueno, primero le corresponde a la alcaldía el ordenamiento de las calles y es mantener la libre circulación de vehículos y personas. A continuación, también la seguridad de todos los ciudadanos que vienen del interior del país a hacer sus compras a la ciudad, para que tengan esa respuesta en cuanto a seguridad por parte de una buena saturación de policías. Inmigración, que particularmente tiene la competencia en cuanto a exigir la identidad de todos los ciudadanos para identificar a salvadoreños y guatemaltecos. Y por último, don Eliseo, ¿de cuánto se planea o se ha proyectado que será la derrame económica para estas fechas en los mercados capitales? Nuestro sueño, nuestra expectativa es duplicar las ventas. Si antes hemos venido manejando un promedio de unos 50 millones de lempiras diarios, esperamos que alcance unos 100 millones de lempiras. Tanto los más de mil comercios que pagan impuestos, que generan empleo y que crean riqueza en beneficio del país, pero también incluida la economía informal. Esto tiene dos importantes impactos positivos. El primero es contribuir en mejorar la economía y el segundo es devolverle a los ciudadanos la generación de empleo. Muchas gracias, don Eliseo Castro, presidente de la Asociación de Empresarios de Comayagüela, donde están solicitando a las autoridades que se regulen a las personas que llegan al país a realizar este tipo de comercios para evitar que se perjudique tal cantidad de dinero que se genera a diario. Con este informe, Cámara de Alejandro Urias, les informo de Irmana Velásquez. Gracias.